La Unión Esportiva Samboyana comenzó los trabajos pensando en la temporada 2015-2016 y para afrontar este nuevo reto tendrá a cargo al australiano Michael Broad también contará con la ayuda de Paco Baine y Diego Doy quienes estarán en el Senior 2 pero que tendrán mucha injerencia en los trabajos del primer equipo para dejar estas primeras impresiones de lo que será esta trajinante temporada para el equipo samboyano escuchamos la palabra de su capitán de Josep Balsalogre más conocido como Balsi ¿Cómo arrancaron la pretemporada de este año? ¿Entrenador nuevo, caritas nuevas? Bien, bueno, lo que dices tú, el entrenador nuevo, nos estamos acostumbrando a él pero la verdad que él también pone mucho entusiasmo y eso nos ayuda a entrenar La vida ya sucede, voy a seguir currando que es bastante lo que hay que hacer Pues sí, la verdad que sí, voy a empezar pronto y ahora ya hasta el final